mami llegué mi amor vecino 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 está mal vecino está mal le encontré de mallada aquí mami mami mi amor mario genia mami mi amor por favor no sé qué pasó vecino no sé la suerte que iba pasando por aquí por el pasillo mami mi amor a mí párate por favor qué pasó mami mira que me tienes preocupado mi amor qué pasó nos tienes preocupado mira que si no es por él por qué pasa no te ayuda que pero qué pasa mami qué pasa ay mami es una buena noticia vecino gracias su ayuda es demasiado en mami vamos al hospital si bien vamos vecino de plan adiós por favor sí no tranquila venga 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 que yo le ayudo vamos 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 agarrar la puerta vamos vamos gracias vecino mi amor no te esperaba y eso que pasó que ahora si no tomas con esa pero que tan tan de buena su voz el vecino siempre está por aquí cerquita para ayudarnos si amor lo que pasa es que no quiero molestarte en su trabajo y que pero te está agotando mucho sí sí pero yo creo que ya está lista mira qué bueno qué bueno gracias gracias vecino usted siempre tan amable si lo que pasa es que tenía una pieza que estaba como un poquito complicado qué raro sí porque yo creo que esa misma pieza la cambié yo esta semana pero déjenme un momento yo chequeo a ver qué raro qué raro porque pues todo la misma pieza igual compro la misma pieza ok no bueno pero gracias a yo es el vecino que estaba por aquí cerquita ok bueno pues ya como terminé mi trabajo aquí vecino muchísimas gracias que dios se le pague cualquier cosa estamos a la disposición yo sé que sí usted es muy amable muy amable siga así amor y que quieres que te haga de comer no tranquila mi amor no no hay problema este ya pediste los exámenes del embarazo de la prueba de embarazo bueno eh mañana mañana paso por ellos qué tal si te acompaño no 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 es necesario amor yo más bien voy con mi amiga qué pasa mi amor te estás volviendo a marear o qué estás malita sí me siento un poquito mareada me voy a recostar un poco sí amor ok mi amor ok amor ya no estés triste si lo seguiremos intentando y a lo mejor pues si quede mami lo que pasa es que está muy ilusionado sabes que ya al bebé le tenía yo nombre ya me siento tan capacitado de tener una familia mami formar un hogar mira ya nosotros somos una familia además yo no quiero dañar mi cuerpo tropical amor por ahora por ahora no entiendo si te dieras que yo te imaginaba tan linda la mujer más es bella en embarazo es fácil como te digo yo ya estaba muy ilusionado mira sabes que te voy a proponer vamos a ir juntos al doctor y yo estoy segura de que el próximo mes yo te salgo embarazada ok pues si parece una buena idea ahora yo necesito que tú cambies esa cara y te vayas a trabajar porque tampoco quiero que llegues tarde si se me está haciendo un poco tarde ven yo te acompaño ay si mi amor chao mi amor chaito pues ya se fue puedes venir Guau, que belleza de mujer Gracias Amor Amor Amor, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué hago aquí? ¿En mi casa qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí en mi casa? ¿Qué hace él aquí en mi casa? Es que él me estaba arreglando... Yo le explico ¿Sabes qué? Cállate Con razón, con razón A cada momento se encontraba este Haciendo favores y me lo encontraba aquí No Amor, yo no lo puedo explicar No me expliques nada, no me expliques nada, Mari Eugenia No me expliques nada ¿Cómo es posible que por un momento Un momento de calentura Botes el hogar Y acabes con lo que habíamos hecho ya? Ah, Mari Eugenia ¿Tú sabías que este tenía una novia? ¿Acaso no te lo había contado? ¡Ilusa! Ve, ¿sabes qué? ¿Qué haces aquí parado todavía? No me vengas, don Julio ¿Sabes qué? Andate porque Puedo cometer una locura Amor Amor, nada Acabaste con todo lo que Formamos Con todo lo que habíamos hecho Te me vas Vos también te me vas de la casa No, ¿qué? Te me vas Estoy que comete una locura Te me vas ¿Sabes qué? Estás en el Hyundai Porque en la BMW La BMW es mía No Está a mi nombre Cuando tú la manejaste Cuando la conseguí La puse a mi nombre Tú solamente andas en ella Así que te vas en el Hyundai Te me vas, ya Inmediatamente Te me vas Andate Nunca pienses Que porque alguien te diga querer No te va a engañar Las personas somos cambiante Y la mentira es un arma Que tenemos a disposición Y con ella causamos Los mayores daños